El gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, en compañía del director general del Instituto de Antropología e Historia, Alfonso Di María, llevaron a cabo la reapertura del Museo del Arte Religioso Ex Convento de Santa Mónica, la sala de exposición con la colección original más completa del país. 1.300 piezas estarán expuestas en 21 salas que están divididas por temas, las cuales reflejan la vida de las monjas de la Orden de Santa Mónica, Agustinas Recoletas. Que formó parte del instituto desde 1940, es uno de los primeros museos de la red del instituto, por eso nos congratula mucho poder haber hecho esta inversión de 35 millones de pesos, 28 en obra pública, más a lo que se refiere a museografía y restauración. Y que por supuesto hemos estado muy de cerca de este proyecto porque les reitero, afortunadamente ha habido una gran disposición de Lina de colaborar. Para Teleformula Puebla, informó Tania Flores.